¡Suscríbete al canal! ...con el desplome del crudo, siendo un país en el que su economía depende principalmente del petróleo, coloca en riesgo los compromisos económicos con otras naciones, así como el presupuesto nacional. Pese a esto, el gobierno ha garantizado que continuará la inversión social en Venezuela, haciendo los esfuerzos necesarios para salir de la coyuntura. Tanto el ministro de Economía y Minería, Eulogio del Pino, y economistas han manifestado la necesidad de reducir la producción. Sin embargo, Irán, una de las naciones miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha descartado la idea de congelar la producción del crudo. Economistas también opinan que Venezuela debe apuntar a otras formas de obtención de divisa, reactivar la producción nacional y explotar nuevos recursos para dinamizar el mercado venezolano para lograr salir de la crisis. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Este es el tema que tocamos el día de hoy, Reporte Petróleo. Fíjense que la cesta OPEP se ubicó el pasado viernes en 30,74 dólares por barril. El precio de la cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se ubicó el pasado viernes en 30,74 dólares por barril, lo que representa un aumento de 1,55 dólares en comparación con la jornada del jueves. Cuando se situó en 29,19 dólares, refirió la Secretaría del Grupo de Cifras Divulgadas este lunes en el portal web, bajo igual, es la referencia mundial en este caso. Para despejarnos un poco de cuál es la situación de Venezuela. Fíjense que el mes que pasó, bueno, aún estamos en febrero, mañana comienza marzo, Venezuela, Qatar, Arabia Saudita y Rusia llegaron a un acuerdo para congelar la producción de petróleo a niveles registrados en enero, para estabilizar así el mercado y promover el repunte del precio del crudo, que desde mediados del 2014 bajó en 75%. Hubo otra información hace algunos días, donde Arabia Saudita dice que finalmente no va a congelar esta producción y está entonces a la expectativa de qué pasará con los países miembros de la OPEP para que en el mes que viene, mes de marzo, finalmente se concrete este congelamiento de producción del petróleo y así se estabilicen los precios. Así estamos, nosotros les vamos a presentar una serie de preguntas para que por supuesto participe la noche de hoy con nosotros a través de arroba reporte-gb, utilizando esta etiqueta reporte petróleo, que es el tema que tocamos hoy. ¿Qué opina sobre la situación actual del mercado petrolero? El precio del petróleo terminó en alza la semana pasada, ¿cree que continuará subiendo su valor en marzo? Catar, Arabia Saudita, Rusia y Venezuela acordaron congelar la producción de petróleo. Ya informamos que Arabia Saudita ha aclarado que no va a participar de este congelamiento. ¿Qué opinión tiene para que se agilice esta propuesta por parte de la OPEP? ¿En qué cree que repercuta la caída de los precios del petróleo en la situación económica del país? Y finalmente, ¿qué opinión tiene sobre el agotamiento del rentismo petrolero en Venezuela? Tiene esa opción para comunicarse con nosotros y haya interacción. Pese al leve repunte que ha habido en la cesta venezolana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se le aseveró que los precios actuales del crudo son los más bajos en 45 años, a la vez que explicó que el ingreso de la nación ha disminuido considerablemente a raíces de la baja de los precios. En el 2010 hubo ingresos importantes, venían crecientes, 34.367 millones de dólares, que permitió en el 2010, luego en el 2011 37.299 millones de dólares. El segundo año, 2011, 37.000, estoy tratando de ser lo más sintético. En el año 2012, 46.078 millones, con un gasto interno creciente, con una actividad económica creciente, con un mercado interno recalentado, ¿verdad? Un 30% de recalentamiento en el consumo nacional, interno. Y luego en el 2013, exactamente, hace tres años, bueno, hay una primera leve caída, 2014, y aquí está la entrada de los Estados Unidos de Norteamérica con el petróleo desquisto a jugar. La caída de 37.200 millones de ingresos en el año 2015 tuvimos 12.567. Esto es una caída estrepitosa del ingreso nacional. Esta es la explicación que tenía el presidente de la República hace algunos días sobre el tema de la caída del precio del petróleo y sobre todo acá en nuestro país. Fíjense que una de las acciones que ha emprendido Venezuela es buscar un consenso entre las naciones productoras para que se realice un recorte en la producción mundial de petróleo. Recientemente, el ministro del Poder Popular para el Petróleo y Minería, Eurlogio del Pino, anunció una posible reunión con estas naciones productoras. Histórico allá en la ciudad de Doha, y en donde, bueno, 24 millones de barriles que se producen al día tanto en Rusia, Arabia Saudita, Qatar y Venezuela. Cuatro países que llevamos adelante, bueno, toda una serie de conversaciones luego de una gira donde escuchábamos posiciones y buscamos una posición intermedia entre todas las posiciones que se manejaban, y se logró declarar al mundo de que estas cuatro naciones estábamos de acuerdo con congelar la producción, no meter más barriles al mercado de lo que estamos produciendo hoy en día. Lo que estamos diciendo es, es necesario, no hay capacidad para seguir poniendo crudo en ese mercado, ya que de a seguir así, lo que vamos a hacer es ir a un colapso de los precios y a una necesidad de cierres de producción, pero ya por criterios físicos, por criterios técnicos. Y ahora lo que estamos haciendo es hacer un llamado a todos los productores, tanto de la OPEP como no de OPEP, y hemos ya llegado a un acuerdo entre Rusia, Arabia Saudita y Qatar, de que hagamos una reunión ampliada a mediados del mes de marzo. Lo que hemos logrado hasta ahora es, bueno, un consenso prácticamente unánime de que es necesaria esta reunión, es necesario suscribir ese acuerdo donde los principales productores del mundo mantienen la producción de aquí al mes de julio y monitoreamos cómo van los inventarios en estos cuatro meses críticos por el nivel bajo de demanda que siempre existe en estos meses. Fíjese que, a propósito del consenso del que hablaba el ministro del Pino, el canciller de Arabia Saudita, Adel Al-Juver, recalcó que la nación que representa no está dispuesta a recortar su producción de crudo, a la vez que insistió en que el Reino Saudí defenderá su participación en el mercado internacional. Este tema del petróleo será determinado de acuerdo a la oferta, la demanda y las fuerzas del mercado. Como ya lo hemos dicho, el Reino de Arabia Saudita va a proteger su cuota de mercado. Si otros productores quieren limitar o acordar un congelamiento de su producción adicional, eso podría tener impacto en el mercado, pero Arabia Saudita no está preparada para cortar su producción. Bien, esto es lo que decía el representante del petróleo de Arabia Saudita. Pese al respaldo que ha tenido la medida, los especialistas aseguran que esta no resolverá la situación del mercado. Es por esto que nuestro compañero Carlos Peñalosa ha entrevistado a especialistas en el tema y esto le dije. Marijina, gracias por el contacto. También saludamos, como siempre, a la audiencia de Reporte Estelar. Feliz inicio de semana para todos. Según Rafael Quiroz, más que congelar la producción, es necesario el recorte para disminuir la sobreoferta del mercado internacional. El congelar producción petrolera no resuelve el problema de los precios ni del mercado petrolero. Este no es un problema de congelar producción. Este es un problema de recortar producción en tanto que tenemos casi 3 millones de barriles diarios de sobreoferta petrolera. Mientras que la OPEP y algunos productores independientes como Rusia y Noruega y México no hagan esfuerzos concretos por hacer un recorte significativo de la producción petrolera que haya. A los efectos de reducir la sobreoferta, o mejor dicho, no habrá posibilidad de recortar producción. Ahí está el caso de Irán y de Arabia Saudita, que la semana pasada acaban precisamente de calificar de ridícula la decisión de congelar producción. Irán no está dispuesto a congelar producción, lo ha dicho su ministro de petróleo, debido a que piensa recuperar los mercados que perdió debido a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Así es que Irán va a aumentar su producción y lo mismo está Irak, que piensa recuperar su producción pre-conflicto o pre-guerra. Entonces, el escenario petrolero se nos muestra bastante convulsionado porque, repito, hay una sobreoferta petrolera y el mercado luce bastante cómodo. El pequeño incremento se dio debido un poco a la sensación que causó la reunión de estos cuatro países petroleros, que por lo demás habían hecho llamado para una reunión urgente, el OPEP, y la cual no hubo eco. No olvidemos que el OPEP, para tomar cualquier decisión, ya sea de una reunión extraordinaria, urgente, o cualquier decisión de recorte de producción o de congelar producción, debe tener el consentimiento de los 13 países miembros. Según el economista, la desaceleración económica global ha incidido de manera importante en el precio actual de la cesta petrolera. Es nuestro aporte y con esto retornamos con ustedes en el estudio. Agradecemos esta entrevista que realizó nuestro compañero Carlos Peñalosa. Y queremos hacer un nuevo contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa, quien entrevistó a especialistas en torno al tema y las consecuencias que podrían tener los bajos precios de la cesta petrolera. Agradecemos este nuevo contacto. Según los especialistas, en 8 mil millones de dólares se sitúa la pérdida de los países productores de petróleo por la baja en los precios actuales. En un escenario de precios bajos, todos, absolutamente todos perdemos. Países OPEP y no OPEP, pero todos los productores y sobre todo países eminentemente productores y exportadores de petróleo perdemos. Aquí los únicos que ganan son los países altamente desarrollados, que son los países altamente consumidores de petróleo. Valga decir que en este año y medio, los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos, se han ahorrado una suma que sobrepasa los 900 mil millones de dólares. Mientras que inversamente la OPEP, el grupo de los 13 países que conforman esta organización, han perdido sobre los 800 mil millones de dólares. La consecuencia básica es simplemente que nosotros no nos preparamos en épocas de las vacas gordas, como decimos en Criollo, en momentos de la bonanza petrolera, en que Venezuela estuvo recibiendo caudales de ríos desbordantes de petrodólares, y no los invertimos en lo que hemos debido haberlo invertido, en la forma en que hemos debido haberlo invertido, y cómo hemos debido haberlo invertido. Nos deleitamos y nos entretuvimos en muchas fiestas, en muchas parrandas, y prácticamente nos emborrachamos en un caudal de petrodólares. Y a juicio del especialista Vladimir Adrianza, la medida de congelar la producción contribuirá a corregir los desequilibrios del mercado petrolero. Por supuesto, hay una sobreproducción aunado al hecho de la distorsión que existe en el Medio Oriente a raíz de la participación del Estado Islámico, por una parte, que vende la gasolina a precios que, a vende, perdón, el petróleo, a precios que no son, que nada tienen que ver realmente con lo que sería una industria seria, como es debido, y a toda la distorsión que existe en materia de competencia por los mercados internacionales. En definitiva, esa medida está orientada a que haya un equilibrio, una estabilidad mayor en materia de precios al petróleo, y que evite que eso descienda por debajo de los 20 dólares de barril, lo cual, de no haberse llegado a ese acuerdo la semana pasada, hubiera sido altamente probable y con un impacto no solamente para el mercado petrolero mundial, sino un impacto para productores y para consumidores y para compañías y para estados y para todo lo demás que tienen que ver con lo que es el mundo del petróleo, dicho sea de paso, que es el centro, sigue siendo el centro del modelo civilizatorio que prepondera actualmente en el planeta. Vladimir Adrianza respalda las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional, como el caso de aumentar la gasolina, ya que a su juicio el Ejecutivo y el Estado necesitan nuevas fuentes de financiamiento. Es nuestro aporte y con esto retornamos el contacto al estudio de Reporte Estelar. Bueno, ante este panorama, esperemos que los 14 motores emprendidos por el Gobierno Nacional tengan algunos frutos y así no dependamos tanto del petróleo y también las gestiones que puede hacer la Asamblea Nacional desde este punto de vista del petróleo también nos den frutos. Son las 9 de la noche, nos despedimos de Reporte Estelar.